Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de Hacho el Murciano. Vamos a ir a ver un pequeño tutorial sobre cómo empezar a ser Recon, cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que tenemos que hacer para ser buen Recon y no ser una mierda de Recon, básicamente. Para empezar tenemos que saber que hay diferencias entre una Recon, ¿vale? Un Recon es un tanque de reconocimiento y una Recon es una patrulla de reconocimiento que está constituida por un spotter y por un sniper. El spotter es un oficial que lleva pues una arma corta para proteger al sniper y vamos a ver ahora cuáles son sus objetivos principales en la guerra, en la batalla, en Hell Let Loose. Lo principal es saber cuándo debemos ser Recon. Los veteranos hemos coincidido en que mínimo este puesto de responsabilidad debería ser ocupado por alguien que tenga al menos un nivel 50 porque ya empieza a conocer el juego y sabe cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades de una Recon. Así que si realmente no tiene nivel 50, lo mejor es que no utilices este rol de Recon. No, Hacho, pero es que yo he jugado sniper en otros juegos. No la pela. No, Hacho, es que yo he jugado sniper en Airsoft. No la pela. No, Hacho, yo es que he sido sniper en la vida real en el ejército. No es la pela. No funciona como en la vida real. Tiene unas necesidades. Este juego tiene muchísimos intríngulis y uno de ellos es la Recon. La misión de la Recon. Y es eso de lo que vamos a hablar ahora mismo. Lo único en el que la Recon se podría parecer en algo a la vida real es en básicamente la utilización de la Recon como sabotaje, como infiltración dentro de las líneas enemigas o para localizar puntos de respawn, tanques y luego apoyo a la hora de construir otro garrison dentro del mapa. La realidad es que esto, por ejemplo, pasaría en los rusos, pero ni en Estados Unidos ni Alemania utilizarían en la Segunda Guerra Mundial los snipers de este modo. Pero bueno, una Recon responsable se centraría sobre todo en eliminar la artillería, en quitar destacamentos desde la retaguardia enemiga, localizar tanques que hayan en la zona de batalla o que se incorporen a la zona de batalla desde los HQ, localizar los nodos enemigos a ser posible, desmantelarlos o marcarlos para que una unidad vaya con un ingeniero y los desmantele. Y muchas veces lo que hace es utilizar su OPI en retaguardia para colocar garrison tras la línea enemiga y así poder atacar desde la espalda al enemigo. Entonces, si vas a coger el sniper porque no tienes cojones a enfrentarte al enemigo cara a cara y quieres disparar desde lejos con una mirita para así no acercarte, intentar creer que tienes skill por ello porque haces mucho fragueo desde ataque frontal, cosa que no sirve para absolutamente nada en la batalla, no te lo cojas, por favor. Te encojones, cógete fusilero, otra cosa y te metes al meollo señor que es un videojuego y eres ceros y unos. Punto. Pues vamos a hablar de nuestras misiones. La principal es la artillería. Cada vez que cae un explosivo de artillería puede ser que mate incluso a 20 compañeros. Por lo tanto, piensa que cada vez que hay una explosión están muriendo tus compañeros, no pueden jugar, no pueden capturar ni pueden hacer nada. Por lo tanto, tu misión es ir a por la artillería. Luego hablaremos porque la Recon debe ir a por la artillería y no a otra unidad, pero básicamente la artillería está siempre en el HQ del centro. Pero tú dirás, acho, pero es que hay sabiendas de que la artillería posiblemente en marzo de 2023 la quiten y vayan a poner morteros. Entonces, ¿qué? Pues tan simple como que la Recon pasará a buscar a esos morteros y cargárselos. Así de simple. No creo que haya que, ¿sabes? Es muy simple. ¿Quitar garris? Vale. Como sabemos, vamos a estar en la retaguardia del enemigo, que es donde debes de estar. Y por lo tanto, tendremos visión de muchos garrisons. Si eres un veterano bastante experimentado o vas con un veterano bastante experimentado, verás que vas directo a donde están los garris porque básicamente al final sabes dónde los pone la gente o dónde crees que es más conveniente ponerlos mirando un mapa. Así que a eso los llamamos perros viejos o sabuesos. La cosa es que cuando tú localizas un garrison, lo primero que tiene que hacer tu spotter, lo primero que tiene que hacer el spotter de la patrulla de reconocimiento es marcarlo, pinearlo para que el resto de oficiales lo vean en el mapa. Lo segundo será tú, como sniper, cubrir el avance del spotter hacia el garrison. ¿Y por qué avanza el spotter, que es el oficial y no el sniper? Pues porque el spotter tiene un arma para lucha cercana. Y si tiene que enfrentarse a enemigos o a una oleada que acaba de salir, tú lo puedes cubrir desde lejos con la mira y él puede, pues bueno, enfrentarse cara a cara con la Thompson, con la M1, con la MP40, con lo que sea. Así que siempre hacerlo así, porque si va el sniper y muere el sniper va a estar muriendo constantemente y al final no vais a localizar y quitar el garris de una sola vez. Así que esa es vuestra misión. Los nodos enemigos, que son tan efectivos como los nodos amigos, es primordial eliminarlos para que el comandante no tenga tantos recursos para tirarnos bombardeos, airge, refuerzo, etc. Así que cuando veáis unos nodos, lo principal es intentar quitarlos. Normalmente lo que yo hago es, si yo soy oficial, que no solo ser oficial de Recon, sino sniper, porque se me da mejor, es coger, avanzar yo con el sniper para intentar cubrir una zona lejana de seguridad mientras el spotter lo quita. Si no, bien, lo que puedes hacer, porque tienes una misión más importante que quitar unos nodos, es marcarlos para que vaya una patrulla con un ingeniero, coloque una satchel o la patrulla lo desmantelé a mano. La cosa es que en la siguiente actualización, los nodos se van a poder quitar entre varios, así que va a ser más rápido. Así que ya va a ser un nuevo meta ocultar esos nodos. También cabe decir que otra manera de cubrir y poder quitar dos nodos a la vez, es básicamente que el spotter tire una bengala, aunque se expone, pero con esa bengala de reconocimiento podréis ver en el mapa si hay alguien alrededor, en un margen, pues de, creo que son 60 o 70 metros o 50 metros, bueno, pues una zona de seguridad con la que podéis controlar si hay alguien cerca y poder quitar los nodos a mano. Tampoco creo que haya que hablar mucho sobre cómo localizar un tanque. Es tan fácil como hay un tanque disparando, coges, lo pineas, lo marcas en el mapa para que el resto de oficiales lo vean y también los tanques para que puedan ir a por él. También si ves que un tanque, cuando estás hacia la artillería o porque de lejos lo ve saliendo de un HQ para incorporarse a una zona, pues pinealo y avisa por radio para que así sepan que se acerca un tanque a X zona y puedan, pues bueno, abatirlo antes de que llegue o simplemente ya prever por dónde viene para luchar contra él antes. Quien dispara antes en el tanque tiene más probabilidades de ganar. Muchas veces el comandante pedirá a vuestra patrulla de recon dos cosas. Una que vaya a precap, o sea, quiere decir que el punto que estabais luchando por él está a punto de ser tomado por vosotros y os pide que os metáis en el siguiente para enlazar una captura con otra. Otra cosa que os va a pedir seguramente es que hagáis un Garrison tras la línea enemiga. Y esto, pues bueno, dependeréis de sus suministros o de unos suministros que ha tirado un camión o de dos suministros que hay cerca porque os han puesto unos soportes, etc. Pero bueno, es primordial que abandonéis en ese momento lo que estáis haciendo y vayáis a poner ese Garry. ¿Por qué? Porque ese Garry detrás de la línea enemiga va a desestabilizar la defensa del enemigo y va a ser más fácil capturar. Por ello es primordial que os deis prisa cuando os piden estas cosas. Como he dicho, la recon tiene su sitio. Y este no es en un ataque frontal ni por un lateral todo el rato ni nada, por eso parecido a hacer bajas. La cosa es básicamente que hagan su trabajo y este está casi siempre fuera o detrás de la línea enemiga. Así que vamos a coger un mapa, por ejemplo. Tenemos Omaha. Imaginemos que la partida está así, hemos perdido el punto central, estamos en Omaha Warfare y tenemos que hacer que la recon vaya a por sus prioridades y su misión. Así que vamos a coger este mapa y vamos a ver cómo va la cosa. Han salido estos puntos. Bien, pues teniendo este mapa vamos a decir dónde no puede estar la recon. La recon no puede estar en defensa. Su lugar no es la defensa. Para eso hay escuadras ordinarias de soldados, no la recon, que es una escuadra especializada. No puede estar en ataque frontal porque ahí no está haciendo nada. No, es que estoy haciendo muchas bajas. Eso no sirve de nada. Sirve poder quitarle destacamentos para que cuando tú matas a esos soldados no vuelvan a aparecer. Pero si tú estás matando a los soldados y tienen destacamentos van a salir saliendo infinitamente. No puedes estar a por uvas. O sea, puede ser que tenga que ir por un lateral, que incluso haga skill en un lateral, en zona enemiga. Pero lo que no puedes estar es a por uvas porque en esa posición pasa gente y tú te cargas alguno. Eso no sirve de nada. No puedes estar ni en defensa, ni en ataque frontal, ni a por uvas. Sobre todo, básicamente resumiendo, no puedes estar en la zona aliada. ¿Dónde así puede estar la recon? Si puede estar quitando nodos, si puede estar luchando contra la arty, si puede estar quitando garris en puntos anteriores, si puede estar flanqueando y ocasionar alguna baja o localizar algún tanque. Esa sí es la única manera de hacer un poco de kills, así un poco al burullo, flanqueando, intentando engañar abriendo otro frente. Pero eso no es para estar una hora. Eso es para estar 5 o 10 minutitos como mucho. Y sí puede estar evidentemente quitando los garris del punto que se está luchando. Aunque mayoritariamente lo que tiene que hacer la artista es un punto siguiente al que se está debatiendo. La mejor herramienta que tiene el recon es su OP. ¿Por qué? Porque su OP no tiene restricciones de lugar. No tiene las restricciones que puede tener un OPI regular de infantería, que nada más que lo puedes colocar dos columnas para allá, dentro del territorio enemigo. No tiene estas restricciones. Tampoco se elimina el OPI en caso de que caiga un territorio, de que caiga un punto. No se eliminan los OPIs. El de la recon permanece. La única manera de quitarlo es que alguien pase por al lado y lo quite o tire una granada y lo quite. También es importante lo que vamos a ver en pantalla. Es colocar el OPI cerca de la artillería, pero lo suficientemente lejos como para que no te busquen y te lo quiten. También es muy importante colocarlo, como pongo en el mapa, fuera de una zona de tránsito, entre tropas, entre punto y punto, o entre el H cuyo siguiente punto. Hay que dejarlo un poquito alejado. Lo suficiente como para que el sniper tire para un lado, por ejemplo, a quitar artillería, y el spotter, por ejemplo, vaya a otro punto a localizar garris, a localizar tanques, a lo que sea. Es muy importante el OPI de la recon, porque es la mejor herramienta que tiene y es la razón por la que es la recon la que tiene que encargarse de la artillería y no una infantería regular. Porque está priorizada, porque está optimizada para hacer esta misión. Así que vamos a recopilar todas las claves. Primero es que tu sitio está por detrás de la línea enemiga, no está en la zona aliada. Ese no es tu lugar natural de operaciones. Tu lugar natural de operaciones está tras las líneas enemigas. Cada obús que cae de artillería es un compañero que muere. Así que date brío a la hora de ir a por la artillería cuando te hacen un llamado para eliminarla tú o la otra escuadra de recon. O si solo estás tú, uno de los dos componentes, tiene que ir sí o sí a por la artillería a callarla. Tu objetivo es el sabotaje. Básicamente es el sabotaje, es molestar, es quitar garris, quitar nodos. Hacer que el punto, por así decirlo, de resistencia que hay tras las líneas enemigas aumente. Y el enemigo tenga un quebradero de cabeza mayor que el que tiene. A nivel personal, debe ser una persona normal. No puede ser una persona por debajo del nivel 50. Debe de ser una persona normal y corriente. O sea, si por lo menos más de 50. Y nada de fraguero. Si no tienes cojones a enfrentarte contra el enemigo cara a cara, mejor que te vayas a otro juego. Pero sniper, por tener una mirita, no te hace mejor jugador. Si no lo usas, como debes de usarlo, que es como ha visto en este vídeo. Así que muchísimas gracias por ver esto. Espero que te haya servido. Si quieres ser recon y no tienes spotter, escribe en el chat. Y di, soy nivel X y quiero colocarme de sniper o quiero colocarme de spotter o quiero probar a ser recon. Y también tengo que decir que hay mucha gente especializada en ser spotter dentro de una recon. Que es muy buena siendo spotter, porque tiene mucha paciencia, porque no tiene el gatillo fácil, etc. Así que lo mejor es que si no tienes compañeros, si no tienes clan, si no tienes lo que sea, pues te pases. O por ejemplo, te puedes pasar con la 129 y decir, oye, quiero probar a ser spotter o sniper. Y ahí te daremos un abrazo o puedes colocarlo simplemente por el chat. Y recuerda que es importante que sepas que hay una comunidad española de PC. Una pedazo de comunidad que lo flipas. Con casi 5.000 miembros en el Discord. Y que cada día se llenan dos servidores, aunque tenemos 3-1 cerrado. Para eventos que hacemos de simulación real y otros eventos que hace la moderación. También es importante que sepas que el día 16 de diciembre hay un evento, una gala, donde entregamos premios a aquellos mejores jugadores y otras categorías. Así que te invito a que bajes a la descripción y vayas a la comunidad hispana de HelloLuz. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.